Muchos de ustedes asociarán carnaval a máscaras, disfraces y orejuelas, por ejemplo, pero hoy desde el Colegio de Angelinas en Palencia les vamos a enseñar qué hay más allá. Hay cosas más allá como, por ejemplo, el Pancake Day. Pues mira, nos hemos colado aquí en el Colegio de Santo Ángel para acercarles un poquito a otra tradición, en este caso a la cultura irlandesa. Y todo esto va a ser a través de algo que en este programa nos gusta mucho y es la comida. Sí, señor. Algo muy dulce, que estamos todos un poco nerviosos y con ganas de cocinar. Porque esta idea, ¿de quién surge? Ha surgido un poco de Joaquín, que está con nosotros de prácticas desde el lunes. Y bueno, como son prácticas de inglés, pues él quería trasladarnos a que conociéramos esa cultura irlandesa. Y esta cultura irlandesa, Joaquín, muy buenas tardes, ¿en qué consiste? Bueno, más que irlandesa, es de muchos de los países anglosajones, Reino Unido, Irlanda, Australia. Al igual que nosotros, en nuestra cultura, pues en España, en los países hispanohablantes, también en los que hablan portugués, tenemos mucha tradición de carnaval. Estos, en los países anglosajones, trabajan, celebran el Pancake Day, que es un día que no tiene mucha complicación. Es, cocinan pancakes, comen un montón, se lo pasan muy bien, los comparten e incluso hacen un montón de juegos. Bueno, serán pocos nuestros espectadores que no sepan lo que son los pancakes, pero bueno, por ejemplo, mi abuela no lo sabrá. Entonces, son una especie de tortitas, ¿verdad? Sí, tortitas. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a ver un poco con qué, cómo se hace. Muy básico, con azúcar, huevos, leche y harina. Todo ello mezclado a una sartén y a comer. Luego, se les suele añadir algunos toppings, algunos ingredientes, como nata, alguna cosa así dulce, nutella, cualquier cosa que haga los niños. Todo queda bien en el pancake. Bueno, pues vosotros tenéis ganas, chicos, de hacer este pancake. Esta actividad, como les contábamos, está centrada en el marco del bilingüismo, así que pongan atención porque se lo van a explicar, pero en inglés. Sí, sí, ahora estamos en el cantee y los niños van a comenzar a decorar sus pancakeses y luego comerlos, que es lo que nos encanta hacer. ¡Enjoy! Tú me vas a explicar a mí, ¿cómo se hacen estas tortitas, estos pancakes? Con huevos, harina, azúcar y un bate y leche. ¿Y esto me lo puedes decir ahora en inglés también? Milk, flour, sugar, anex. Y ahora vamos a lo importante, ¿con qué lo vas a decorar? Con todo. Con todo. ¿Eres golosa tú? Sí. Pero luego lo más importante es comérselo, ¿verdad? Por aquí, ¿cuántos se van a comer luego la tortita? Que levanten la mano. Uy, 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 uy. Hay uno que dice que se va a comer 25 tortitas, no sé yo. A alguno le va a doler un poco la tripa hoy. Todo esto, yummy. Ay, yummy. Yummy. Ojo que se lo están pasando pues como lo que son, como auténticos niños. Chicas, ¿os está gustando esta actividad? Sí, nos encanta. Yo creo que en todo el día no vamos a hacer nada de cuadernos, solo vamos a divertirnos. Lo mejor, ¿no? Esto. Oye, soy ya por aquí que es el mejor día de vuestra vida en el cole. Sí. Ahora voy a volver a casa llenita y me voy a comer otra. ¡Hala! O sea, que vas a coger vicio ahora. Sí. Bueno, pues os dejamos que sigáis de coro y luego nos las enseñáis, ¿vale? Vale. Bueno, aquí todos sabemos que decorarlo es muy importante, pero mucho más importante es comerlo, ¿verdad? ¿Qué tal está? Muy rico. Yo te veo que no has parado de comer desde que te han dicho que podías. Sí. ¿Tú qué has echado? ¿Nata? Nata, le he echado de todo. Estrellitas, espitas de estas, bolas y nata. ¿Esto me lo puedes decir en inglés ahora? No. No, que sí que sabes tú. Porque no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Chocolates? ¿Chocolates? ¿Qué más? Bueno, luego se lo vamos a decir a Stephanie que te haga un recordatorio porque si no luego en casa no vas a saber qué necesitas. Vale. Vale. Bueno, te dejamos que sigas comiendo, que te vemos aquí con muchas ganas. ¡Vamos! 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 Ahora llega la parte de la carrera, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Aparte de cocinar, pues ahora toca el momento de juego que es, normalmente lo harían con una especie de sartén, pero como no queremos que se empiecen a dar sartenazos, pues con unos pancakes que han hecho así de plastilina, lo van a llevar en los platos, con la comida no se juega, con la comida no se juega, entonces a ver quién llega más rápido al final sin que se le caiga el pancake. Pues bueno, Isabel, cuando tú quieras. Vamos allá. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Listo! ¡Está listo! ¡Vamos! Yo me meto también en esta carrera, no sé qué va a salir de aquí, si voy a aguantar con la tortita o qué, así que yo preparada. ¿Cómo ves, corren más que yo? Así que bueno, bueno, Isabel, nosotros nos vamos a tener que despedir porque yo este ritmo no lo aguanto más. Están volando las cosas, muchas gracias por venir a verla. Bueno, muchísimas gracias. ¡Chicos, una, dos y tres! ¡Felicidades!